Música Mira que belleza, como los golpearon, aquí está Fernando Mira Protesta pacífica culminó con 12 periodistas heridos Víctimas de una brutal emboscada en pleno día Que barbaridad Bueno, les recomiendo hoy los periódicos de los viernes Informe Y aquí está mi columna A pesar de los atropellos de ayer, nos complace tener en RCTV A los colegas compañeros de la recién cerrada Emisora de radio por el régimen, CNB ¿Quieres saber qué está pasando? Ahora, ¿y a quién tienen como invitado? Bueno, vamos a darle paso a nuestra reportera La maravillosa, mi linda, sí te quiero Hola, buenos días, bicha Y estamos acá desde el lobby de Radio Caracas Televisión Junto a todo el equipo de producción Y también el talento de CNB Que está transmitiendo una vez más fuera de sus estudios Y por internet Aquí tenemos a Jesús Torres Estamos ya a punto de comenzar su programa Entre panas y panitas Estaban en un corte musical Y queremos preguntarte en primer lugar Aparte que sé que estás muy contento de estar en RCTV ¿Cuál es tu opinión sobre las agresiones que se vieron ayer? Una vez más, otra agresión a la libertad de expresión Oye, como bien lo dice el titular del diario que tenemos por acá El Mundo Nos dice Patadas contra el derecho a disentir Oye, qué triste y lamentable Que por el simple hecho de poder expresarte Tienes que estar reprimido O tengas que estar cercenado Por alguna línea que no comparta tu pensamiento Ya ahorita estamos llegando hasta tal punto Que no podemos salir a la calle a expresar lo que sentimos Puesto por temor a represalias A represalias que nos hagan Y como venezolanos estamos en pleno derecho a protestar Y a no estar contentos con algo que nos disgusta ¿Cómo insertas esto entre lo que también le ha pasado a las radios? O sea, es una suma de cosas Todo en contra de la libertad de expresión Sí, esto viene a cuenta gotas Hoy, desde las 12 de la noche Nos cayó otro madrugonazo con esto de la ley de educación La ley de tierra Y bueno, se está reduciendo el círculo El radio de acción del venezolano Se está reduciendo completamente Y vamos hasta a llegar a cierto punto Que no vamos a poder salir del agujero Si no reaccionamos o no le metemos el pecho a la cosa Bien, gracias a Jesús Torres Conocido como El Guaro Quien está en su programa Entre Panas y Panitas Va a estar con nuestra compañera Luisiana Ríos Y queríamos pedirle a nuestro camarógrafo Antonio Monroy Que nos mostrara también el set Que Radio Caracas Radio Tiene acá en el lobby también de RCTV Porque en solidaridad con CNB También estará transmitiendo desde acá Y tenemos entendido, Bicha Que tú al finalizar tu programa de televisión Estarás aquí junto a tu hermana Erendira Gómez Y otros dos invitados Para transmitir tu programa de radio Desde también el lobby de RCTV Con estas imágenes volvemos contigo Que nos tienes más chismes Seguro, mi vida Son las 10 y 35 minutos Esa maravilla de niña Que llena de gloria Las madrugadas de todos nosotros En el observador Gracias a Dios que los periodistas Van a ser mejores de los que fuimos nosotros siempre Seguimos este programón de chismes Uno sacado del hermanario Mira, ve, informe En la columna de Darwin Chávez Que siempre nos trae información calientica Del estado Zulia La tierra del sol amada La tierra que nos regaló A Juan Carlos Avila Mendoza Que va a estar en el programa de radio hoy Con Erendira Y con Wilmer Suárez Nos cuenta que el peso Zulia Está a punto de anestesia Tú sabes, para aguantar la pela Que le están dando a sus simpatizantes Porque no se inscribieron En la patrulla pusevista Cuenta Darwin Chávez Que el fracaso en el proceso De conformación de patrulla No es normal Pues hasta el sol de hoy Era el último En el cumplimiento de las metas De inscripción a nivel nacional Que desastre Según Diz que solamente han alcanzado El 10% de las metas De participación E inscripción Naguara Según Y que el descontento Y la apatía Entre los chavistas del Zulia Es tan grande Como la corrupción Que hay en el país Que ya es decir Mucho con tu match Demasiado Nadie quiere patrullar Y inscribirse en ese partido Por eso es que no hay Ni un alma en las colas Para inscripción Aparte están secuestrando Las planillas de inscripción Y no están siendo entregadas A los rivales Tú Chávez Para que la mayoría De las planillas Sea para ellos Pero Como dice el presidente Ni la trampa Le está funcionando Y es probable Que el proceso de inscripciones De las patrullas En el Zulia Se alargue por falta De cuoros Puro teatro Lo tuyo es puro teatro ¿Qué habrá pasado Con el Diez por el buche Y hablando de buche Que molleja Chávez en el Zulia Estás chorreado Para que vos Te lo cepille Con el Zulia No te metas Y este es el mío Me cuentan Los estrictos Entrenamientos De cada uno De los infantes De la poderosa Y muy disciplinada Y gloriosa Tercera división De infantería Del ejército Acantonada En el fuerte Tiuna Cada soldado De la patria Está entrenado Para poder enfrentar Al enemigo A esos infantes De marina gringo Que nos van a invadir Ayer para orgullo De esta patria Los soldados Fueron sometidos A un intenso Entrenamiento Para combatir A los mariner En caso de invasión Pero adivina que Las armas usadas Eran de última generación Aquí no sabes Como se llaman Esas cocinas pequeñas Que nuestras abuelas Llamaban primos Pero que ahora Nuestros soldados Tienen una versión Más moderna Y segura Para cocinar En campaña Se llama La cocina Guarenas Bueno Estas armas letales Que quemaron Las manos De muchos De nuestras abuelas Ayer Fueron usadas Por nuestros soldados Hoy Por órdenes De sus comandantes Adivina para qué No vayas a creer Que era una receta Para freírle la cabeza A los corruptos Porque si no Se hubieran quedado Sin jefe No, 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 no Oh, estaban recibiendo Entrenamiento Para prepararle comida A los infantes De marina gringo Y envenenalo Nada que ver Tururú Tururú Estaban haciendo Nada más Y nada menos Que Tururú Tururú Concurso de cocina O sea Una versión De montados En la olla Pero versión militar A ver, a ver, a ver ¿Quién cocinaba El guiso más sabroso? Porque los pimentones Y demás aliños En el fuerte T1 Sobran Mi amor Se cocinaron pizzas Tortas Mondongo Galletas Olletas de gallo Polvorosas Y demás ¿Qué hiciste ese? ¿Y adivinan quién era el jurado? Unos cuantos generales gourmet Que estaban pasándole revistas Porque ya Sus tour Por los restaurantes Caraqueños lujosos Ya los tienen aburridísimos Que pasaban revistas Pues A los rancheros O sea A los cocineros de combate Imagínense Qué manera De preparar una guerra Asimétrica Tan pareja ¿Te imaginas? Frenar un bombardeo gringo Con unas canillas Y bollos pelones Por Dios Como dice mi tajanta Bueno Vamos a ver Si el hombre este Que dice que yo doy casquillo Cizaña Luis Montoya del Rincón No sabe ¿Sabe qué significa Pesú? Partida de Sinvergüenza Unida de Venezuela Sí, sí, sí La escoria Ah no Yo no llamo al presidente Escoria Chávez terminará como No, tampoco lo voy a decir No No Escoria no Ni al presidente Ni a nadie La alcaldesa del Limón No cancela A los trabajadores Que fueron despedidos De la alcaldía Desde el mes de Febrero Que viva la alcaldesa Viste que cantidad de mensajes No llegan Es que en definitiva Toda Venezuela está en bichada Y mejor aún Compartiendo esta información Que todos debemos conocer Así que ya sabes Sigue mandándome tu chisme Tu denuncia Lo que quieras Enviando la palabra bicha Espacio seguido a tu comentario A los 8383 Es más fácil que echar un tiro al piso Ay, desde Río Chico Y no lo leí Me encanta tu programa Gracias Y tu abanico Ni hablar Son espectaculares Quisiera tener uno Porque te cambiaron de horario Miguelina de Guarena Porque el canal Prefirió tenerme en esta hora Mi vida Una hora completa ¿Qué te parece? Si tienes dificultades para verla La graba Y si no te metes Al regreso te tengo preparada Una entrevista Al hombre que anda por ahí Mi amor a calzón Quitao Mi amado Y robusto Wilmer Suárez Quien nos trae información De los próximos cambios En el gabinete Habla de la realidad de PDVSA Y lo que hay detrás De la base militar Es gringa en Colombia Así que Jessy Jessy Date con furia y frenesí